La fuerza se siente, Keiko con la gente Escucha lo que te digo, se acerca ya se siente, Keiko con la gente Es la fuerza de lo nuestro, que nace del corazón Es la fuerza del trabajo, es la fuerza y la razón Es la fuerza de la herencia, de ser madre y mujer Es la fuerza de ser joven, que nos llevará a vencer Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz La fuerza se siente, Keiko con la gente La fuerza se siente, Keiko con la gente Keiko, es la fuerza Es la fuerza que se siente, es la fuerza de la gente Que nace de nuestra tierra, por un futuro mejor Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz Únete, a la fuerza, súmate, a la fuerza Haz que se sienta tu fuerza y que se oiga tu voz ¡A la fuerza, súmate, a la fuerza! Haz que se sienta tu fuerza, súmate, a la fuerza, súmate, a la fuerza